Bien, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con la, con el, el taller, ¿sale? Bien, me gustaría que todos, por favor, entraran a Pautun.com, no sé si a todos de casualidad tienen su usuario, les puse en el chat la dirección de la herramienta Pautun.com, en un principio, les comento que Pautun, incluso tenía otro logo y todo, era como más de, de cómic precisamente, pero, eh, viendo que ya se estaba convirtiendo en una herramienta poco utilizada, debido a que había otras que eran más dinámicas, modificó, modificó su, su manera de cómo presentarse, eh, prevalecieron algunos aspectos de Pautun, pero ya, eh, si alguien la había escuchado Pautun, y que puede pensar que es muy infantil para universidad, ahorita ya vamos a ver que ya cambiaron las cosas, ya cambiaron algunos elementos, de tal manera que ya le dan más seriedad al asunto. Ya no es una cuestión solamente de, 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 de animación, de muñequitos y todo, ¿no? Si ya viene un poquito mejor. Bien, entonces, este, les voy a, eh, les voy a pedir que entren a Pautun, por favor. Estoy aquí yo en Pautun, y bueno, vamos a ver, si ustedes quisieran, eh, generar su cuenta por primera vez, pues es en Sign Up, y van a ver que es muy sencillo, en Sign Up, y aquí, por ejemplo, pueden iniciar con Google, Facebook, o Office 365, LinkedIn, o pueden colocar ahí un, su correo electrónico, para que ya los pueda ingresar, ¿vale? Eh, sí, con Facebook es muy rápido, Valeria. Es igual con Google, si tienen, o con Office, es muy rápido, con, con todos estos es, es más rápido que todos los demás. Yo, de hecho, estoy con Google, entonces yo me voy a meter, para que, este, ya pueda acceder a mi cuenta. Mi nombre es Mario Morales, yo trabajo, eh, como profesor externo, en la de AMET, yo no doy clases en la Ibero, pero, eh, apoyo a la de AMET, en este aspecto, para, eh, diferentes herramientas. Yo les voy a dejar ahorita mi correo, profemario, por si ustedes, este, se les ofrece alguna, tienen alguna duda de esta u otra aplicación, profemario MF, no se olviden, el MF, arroba gmail.com, aquí está mi correo, por si lo necesitan, Morales, Morales, yo, ¿vale? Bien, entonces, por si tienen alguna duda. Bien, la manera en como vamos a trabajar, es que ustedes estén en su pantalla, a la vez que también trabajan, eh, van viendo la pantalla de Zoom, para que me vaya, nos vayamos guiando mediante de esta manera, y vayamos avanzando. Bueno, eh, yo voy a ir explicando, yo voy a ir explicando algunos elementos, algunas herramientas, si tienen alguna duda, por favor, si lo pueden plasmar en el chat, y yo voy viendo los comentarios, entonces, este, si, hago de todas maneras pausas para que ustedes hagan diferentes cosas, que digan, miren, intenten hacer esto, les doy un chancecito, y ya lo realizan, y ya regresamos a, a la parte de la instrucción, ¿vale? Entonces, para que no, no es necesario que prendan su micrófono, eh, si tienen alguna duda, colóquenlo ahí en el chat, y en el momento en que, este, yo ya vea el chat, yo la respondo con mucho gusto su pregunta, y, eh, si hay, si la duda no queda clara, entonces, si me abren su micrófono. Entonces, eh, para que no, se, se corte la, la, el flujo de la clase, principalmente por eso, ¿no? Porque hay personas que, puede ser que estén escuchando la, una parte de la instrucción, y pronto alguien habla, entonces se les corta muy feo el conocimiento. Bien, entonces, vamos a continuar, si, aquí, por ejemplo, me dice Eric, eh, me dice, si pudiera pasar el video de lo que pasa, por si pierdo algún paso. Bueno, mira, eh, ahorita, por ejemplo, eh, me parece que se está grabando en la nube, pero no sé cuándo es que ya lo van a subir a la de Amet o algún, eh, al canal de YouTube de la Ibero. La verdad es que no sé cuándo lo sube, pero si no, pásame, eh, te paso mi correo, o checa mi correo, para que, si tienes alguna duda, Eric, si quieres ya, lo puedes, este, te, 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 te puedo responder. Bien, vamos a continuar, entonces. Miren, entramos aquí a Pautoon, y te vienen diferentes maneras de hacer cosas, por ejemplo, captura tu pantalla o con cámara, ¿no? Esa puede ser una de las opciones, para hacer invitaciones, para hacer videos propios, ¿no? Para hacer tu propia marca, esto sí requiere de, de, de costo, esto no, no es gratis. Y presentaciones comunes y corrientes, en el sentido de que no, no lleva, no es una infografía ni nada de eso, sino es una presentación. O también una presentación, pues, que ya lleve una necesidad de, eh, cosas empresariales. Miren, eh, vamos a, a ver cómo funciona, para que ustedes vean cómo funciona, no, no cómo funciona, sino el resultado final de Pautoon. Me voy a ir a esta parte que dice Invitations and Holiday Greetings, porque de esa manera ustedes pueden ver, eh, cómo es que se ve, eh, la herramienta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago Secret Valentine, para que veamos, así. Así funciona, son, es como si fuera todo un video. Claro que se divide en sus diapositivas. Sí hay diapositivas, pero se, se ve en conjunto ya todo como si fuera una película. Bueno, más o menos son de este tipo las, eh, las presentaciones, y por ejemplo, vemos el de Happy New Year. Vamos a ver, vamos a ver, nada más rápido. Si ustedes le hacen clic, pueden escuchar la música, lleva música y todo. Sí, más o menos van así las presentaciones. Y bueno, ya, eh, si ustedes quieren alguna presentación, puede ser que encuentren una gratuita, es decir, una plantilla gratuita. Bien, vamos a ver, eh, por favor, ya una vez que estemos aquí, para aprender ya cómo funciona la herramienta. Sí, por favor, le ponemos en esta que dice presente, eh, presentaciones, presentations, por favor, presentations, presentaciones. Y les, eh, les comento que aquí, por ejemplo, en presentaciones también están otros tipos de, eh, plantillas. Pero tomen mucho en cuenta que aquí viene un botón gris que dice Pro, y otro que, por ejemplo, no dice. Ajá, entonces los que dicen Pro, pues obviamente son de costo. Entonces, para que ustedes, eh, vayan viendo cuáles pueden utilizar, ¿no? Eh, que no sean de costo, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, déjenme, miren, voy a poner esta. Nada más para que vean. Sí, puede ser que ustedes diseñen a través de Pautum una pequeña presentación inaugural, ¿no? Para su clase. Es difícil a veces considerar Pautum para toda, una presentación para toda la clase. Esa es, este, principalmente para hacer animaciones relativamente cortas. Para eso nos va a servir, eh, Pautum. Bien, eh, aquí es lo que ustedes pueden ver. Otros tipos de, eh, presentaciones. Repito, si le hacen en Pro, pues esa es una versión que cueste. Bien, entonces vamos, por favor, al botón en la parte inferior. Que dice Create para que empecemos desde cero completamente. Y podamos integrar, ¿no? Integrar todos los elementos. Entonces le ponemos Create, por favor. Create. Ajá. Y le vamos a poner horizontal, una presentación horizontal, que sería esta, que está en medio. Y nos manda a esta siguiente página. Está cargando. ¿Alguien todavía no está en esta sección? ¿Hay alguien que falta estar en esta sección? ¿Alguien todavía no está en esta sección? Ok, perfecto. Alguien, si alguien no está, escríbeme en el chat, nada más para poderle auxiliar en caso de que necesite todavía llegar aquí. Bien, me parece que ya nadie dijo que no está, entonces quiere decir que al contrario, todos están. Miren, estamos en esta parte que es el editor. Hay muchas secciones, no se preocupen. Vamos a ir viéndolas poco a poco, para que no pierdan el hilo. Primero, antes de comenzar, me gustaría que en la parte superior derecha, aquí hay una opción que dice Modern Edge Look. Ajá, Modern Edge Look, donde si nosotros le hacemos clic, nos aparecen diferentes maneras de cómo nos va a ofrecer Powtoon. Dice, una gama de pequeñas plantillas a su vez, ya de lo que tenemos a su vez plantillas, ¿no? Entonces, si quieres hacer un tipo de infografía, que hace algo más realista, o si quieres respetar la parte de caricaturas, como se ve en la parte inferior, pueden hacerlo ustedes. Solamente que hay unas, hay ocasiones en que, por ejemplo, en esta de Whiteboard y en esta de Cartoon, muchas de las, de los muñequitos que aparecen aquí son de costo, son para la versión Premium. Entonces, hay veces que uno dice, ay, sí, me gustó mucho este de las caricaturas, pensando, ¿no? Que, que, que tal vez sea una posibilidad. Y te topas con que unas, eh, la mayoría son de costo. Entonces, sí, eh, molesta un poco que uno le guste esta parte, pero a la mera hora tendrías que pagar por ello. Entonces, yo les recomiendo que utilicen este de Modern Edge, porque esos muñequitos de Modern Edge, eh, varios son gratuitos. O si no, vayanse a Infographic, o si no, a Real, ¿sale? Me voy a ir por un momento, eh, yo le voy a seleccionar Real, para que trabajemos los elementos como más, eh, profesionales para el área de, de universidad. Entonces, sí, por favor, le ponen Real, Real Look. Aquí está Real, ya dice aquí Real Look, ¿sale? Y lo que les decía es que aquí me va a modificar los aspectos. Miren, me voy a, me voy a ir a otro, no le hagan, o sea, nada más, este, quédense ahí en Real. Me voy a Whiteboard y vean las opciones que le vienen aquí, ¿sale? Solamente que hay unas que, repito, son como, eh, de costo. Entonces, para que no estemos luchando tanto contra eso, vamos a, a ver este, este de Real Look. Bien, entonces, les voy a platicar el entorno de la herramienta. Este entorno de la herramienta significa, eh, pues las secciones de, de cómo se trabaja y todo. Bien, empiezo, eh, a partir del, de, en la parte superior, en el sentido de la, en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces empezamos con doce, una, dos, tres, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar por la parte superior. Miren, aquí tenemos esta opción, eh, voy a empezar por la parte superior. Tenemos on title, que sería el título de nuestro archivo, que podemos poner, yo voy a poner ejercicio uno, ¿no? Ejercicio uno. O prueba uno, cualquiera de los dos. Ejercicio uno, está también esta parte de grid. Si tú eres muy preciso en dónde colocar tus objetos, puedes ayudarte de grid para colocarlos, ¿no? Si no, pues ya le quites el grid. Puede ser horizontal o puede ser tamaño, este, por ejemplo, cuadrado, completamente vertical. Si haces una presentación para teléfonos, entonces aquí te dice de qué tipo de tamaño es lo que quieres hacer. Entonces se adapta, ¿no? ¿Qué otra cosa? El tamaño, bueno, aquí está el zoom, por si te quieres acercar a la pantalla, ¿no? Aquí a tu presentación. En la parte de la derecha vamos a ver, eh, en la parte superior este botón que dice share. Share me va a ayudar para que yo pueda, eh, compartirles a las demás personas con solo un link. Con solo el link ya van a poder ver mi presentación, ¿sale? Eso es la manera en como yo puedo compartir la, la, nuestra presentación. No necesito descargarle, luego mandárselas por mail, no. Esto es a través de solamente un link. Entonces, si le, si ustedes le dicen, eh, jóvenes, para la próxima clase les pido que revisen esta presentación y entonces mandan el link en, en Brightspace. Bueno, ya lo hicieron, ¿no? Bien, continuamos. Eh, está esta parte de publicar, que sería nuevamente share link. Eh, la, para bajar el video en MP4, pues sí, sí, sí. Es, como ven, la coronita, es para, eh, la versión premium. Puedes bajarlo en una imagen JPG, pero pues pierde el sentido. Les voy, les explico porque en realidad Pautoon es una herramienta, como ustedes pudieron ver en los ejemplos. Es una herramienta dinámica, es una herramienta en la cual sí van a tener ustedes, este, como tipo películas. Entonces, lo puedes bajar en ese sentido. Puedes bajarlo como GIF, que GIF, acuérdense que son como versiones chiquitas, solamente que como es GIF, entonces pierde la calidad de las imágenes. Un archivo de Pautoon tal cual, un archivo de para Vimeo o YouTube y lo subes, ¿no? O para PowerPoint, pero a veces PowerPoint pierde la posibilidad de animarse, de ser animado. Bien, entonces, esas serían las maneras más comunes de publicar, ¿no? Tu, tu trabajo, el trabajo que estás haciendo aquí. Posteriormente, vamos allá a las herramientas. Las herramientas, hay veces, hay aplicaciones que tienen las herramientas en la parte izquierda. Este Pautoon va a tener las herramientas en la parte derecha, ¿sale? Entonces, por ejemplo, tenemos, entonces las herramientas, por ejemplo, tenemos escenas. Y a su vez, si yo, por ejemplo, quito escenas, ya no tengo nada. Pero, por ejemplo, cada vez que selecciono un elemento de estas herramientas, entonces voy a tener subherramientas en esta parte. Por ejemplo, de escenas, yo voy a ver las subherramientas que serían mis escenas, entradas, cosas específicas, image grids, que serían como divisiones de la página, algunas situaciones, etcétera, ¿sale? Entonces, eso es para que ustedes tengan como plantillas dentro de su misma plantilla original, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes seleccionan uno de estos, pues van a ver un submedio. Ahorita explico cada uno, ¿eh? Estoy haciendo un paseo por toda la, ¿no sé? Todo el editor, para que ustedes más o menos vayan ubicando dónde está la línea del tiempo, dónde está el tamaño, dónde está, dónde le pones el nombre, ¿no? Al documento. Entonces, todo esto, les sí les tengo que dar como un entorno, ¿no? O una, un pequeño paseo. Y ya luego nos abocamos a ver cómo trabaja la línea del tiempo, cómo insertas texto, cómo se anima, etcétera, ¿sale? Y eso ya es posterior. Algo muy importante, miren, aquí tienen como una, un signo de interrogación. Yo, cuando trabajo en Powtoon, me gusta mover este objeto y lo muevo completamente hasta acá porque es el, uno de los espacios dentro de Powtoon que en realidad no lo necesito, ¿sí? O sea, este espacio a veces no se llena. O incluso lo bajo aquí donde dice Upgrade Now, porque al final de cuentas no, lo quiero gratuito. Y ya me aparece, por ejemplo, la opción de sonido o la opción de especiales, ¿no? Entonces, bueno, eso es para, para que ustedes tengan libre acceso en esta parte y no tengan que tratar de presionar los botones con esta cosa que les está estorbando. Entonces, ustedes lo pueden mover de aquí para acá. Vamos bien hasta aquí, en esta parte del paseo. Está, está bien, ¿no? Está sencillo hasta ahorita. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Como todas las aplicaciones de video, esta como también es una aplicación de video, forzosamente tenemos que manejar una línea del tiempo porque nosotros tenemos que cuando tenemos una animación o un video se mueve a través del tiempo, ¿sí? Esa animación se mueve a través del tiempo porque debe tener una cierta cantidad de segundos el video a una cierta velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso necesitamos la línea del tiempo y va a estar en la parte inferior. Y por último, está esta parte, esta parte donde, o sección, donde estamos viendo las diapositivas chiquititas como se veía en PowerPoint, ¿vale? Entonces, eso es el entorno de la herramienta. Está sencillo, ¿verdad? Está fácil de realizar. Permítanme, permítanme un minutito, rápido. Permítanme. Bien. Algo muy importante para cuando alguien hace una presentación es que tenga, pues sí, a grandes rasgos, la idea de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a realizar o qué es lo que va a diseñar? Entonces, algo bien importante que tomen eso en cuenta porque ustedes, antes de hacer su presentación, yo los invitaría a hacer un storyboard. Un storyboard es como un cómic de cómo quisieran que se viera su presentación. Eso es la manera en cómo sería ideal que ustedes diseñaran su presentación, ¿no? Yo sé que en estos tiempos, pues uno no tiene, uy, una gran cantidad de tiempo como para estar planeando su presentación, sino que ya le quiere meter toda la información. Pero si uno quiere realmente explotar herramientas como Pautum y otras que tienen animaciones, que tienen otros elementos, pues sí es importante que más o menos tengan idea de qué es lo que quieren introducir, qué quieren que pueda impactar mejor. Yo, el día de hoy, el objetivo es que ustedes se lleven el funcionamiento de la herramienta y ya ustedes decidirán de qué mejor manera la pueden explotar. Ajá, esa es mi intención, es de que ustedes puedan conocer a grandes rasgos la herramienta y todas las partes, bueno, casi todas las partes de la herramienta de Pautum para que ustedes ya puedan desarrollar toda su imaginación, ¿sale? O incluso le pueden decir a los alumnos, una vez que ya saben manejar esto, pues ya le pueden decir a los alumnos que trabajen con Pautum, ¿no? O sea, es una opción también. Se desconectó mi laptop. Bien, entonces, vamos a empezar con las herramientas que están en la parte de la izquierda y como aquí podemos observar que son escenas que también le podemos poner como plantillas. Entonces, fíjate muy bien. Tenemos que escojamos una, podemos poner mis escenas. En mis escenas en realidad no tengo nada, todavía no he guardado nada. Es hasta que yo guarde una plantilla o que haya usado una plantilla. Vamos a ver en introducciones qué tipo de opciones me viene aquí. Entonces, vean cómo vienen algunas. Aquí, por ejemplo, dice Pro. Entonces, cuando vean Pro, pues tengan cuidado porque si no, no pueden utilizarla. ¿Sale? Entonces, miren, puedo yo, por ejemplo, utilizar esta, ¿no? Ya le voy a hacer clic y en automático, al utilizar este tipo de escenas, yo ya tengo elementos, yo ya tengo diferentes elementos en esta sección, ¿sale? En esta sección, como cuáles, como este cuadrito naranja, como este otro cuadrito naranja que está aquí, como esta línea, como este texto o más texto, ¿sale? Vamos a ver cómo se ve. Para ver cómo se ve la animación, entonces yo le pongo play a este que está aquí. Y me voy a regresar con esta flechita, me regreso aquí hasta el principio. Se ve de esta manera. Y bueno, es tan sencillo Pautun, que lo único que tienes que hacer es, si utilizas plantillas, pues nada más colócale la información, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo me regreso, dice Add Title, ¿no? Entonces yo puedo poner aquí y le pongo doble clic y pongo ejercicio 1. Ahorita no le hagan caso a las herramientas porque en un momento más les voy a decir de qué se trata cada uno. ¿Sí? Ejercicio 1, que es el título. Aquí voy a poner mi nombre, Mariel Morales. Y aquí, por ejemplo, Ahora, fíjate muy bien. Aquí me está estorbando este Created Using Pautun. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta porque como estamos en la versión gratuita, esta marca que viene aquí de Pautun, pues no se va a quitar. Entonces, si tú tienes un texto por aquí, yo te recomiendo que mejor lo muevas para que no te estorbe en el caso de que lo quieras pasar. ¿Sí? Entonces, yo le voy a regresar aquí y vean, ya dice aquí ejercicio 1, Mario Morales, Universidad Iberoamérica. Ibero. Universidad Ibero. Ok. Entonces, así es como yo simplemente puedo introducir uno de estos que están aquí y lo meto. Siempre y cuando, ojo, no diga pro. Por ejemplo, ahí dice pro. ¿Dónde más dice pro? Híjole, creo que nada más. Qué bueno. ¿Sale? Dudas hasta aquí nada más de la parte de la inserción, de una introducción y de la línea del tiempo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Continuamos entonces. Aprovechando que tenemos ya un elemento aquí, me gustaría que viéramos cómo es la línea del tiempo. por la línea del tiempo, pues como puedes observar, tú tienes este, pues tenemos el play este o este que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, tenemos esta flechita negra que me ubica en algún punto de la línea del tiempo de esta lámina. Ahorita estamos solo en una lámina, ojo, estamos en una diapositiva que estamos haciendo aquí en la parte superior izquierda. Es una lámina apenas, pero ya tenemos como ya una introducción mucho mejor que si viéramos en PowerPoint, ¿verdad? Entonces aquí ya lo podemos observar y cada elemento, cada elemento, le voy a poner pausa aquí, ahí está, cada elemento lo podemos ver aquí de manera independiente. ¿Esto qué es? Esto es la, como el rectángulo blanco que va a llegar porque, por ejemplo, aquí está y le ponemos play y llega como que se desliza, ¿se fijan? Esta es la parte blanca. Esto tiene dos elementos, uno es el cuadro naranja y este otro, déjenme ver, el eje, el ejercicio uno, es decir, el título, ¿sale? Esto, por ejemplo, es la línea que viene aquí, la rayita, este nuevamente es el otro texto, este es el otro elemento. Bien, entonces nosotros podemos observar cada uno de ellos y si yo digo que se muera o que aparezca antes o que aparezca después, yo puedo mover mi línea del tiempo hacia acá para que se mueva, ¿sí? O sea, yo voy a decidir dónde se van a mover los elementos y en qué segundo va a aparecer. Ajá, eso es muy importante que ustedes lo sepan para que ustedes lo puedan mover así, ¿sale? Bien, entonces continuamos. También podemos aumentar para este diapositivo exclusivamente, podemos aumentar en vez de seis segundos que tenga por ejemplo siete segundos, ¿sí? Siete segundos y ¿por qué? Porque parece a mí me puede parecer que esto como que pasa muy rápido, ¿no? Más lo de Universidad de Ibero como que se corta mucho. Entonces yo puedo aumentar esta parte para que se distribuyan de manera equitativa y no tenga ningún problema. ¿Vamos bien? Bien, ok, perfecto. Bien, entonces ya, ya vimos esta parte de línea del tiempo, ahorita que insertemos otros elementos lo vamos a poder ver mucho mejor. Ahora, eh, me voy a ir a las herramientas de texto. Eh, por ejemplo, si yo selecciono mi texto, vean lo que se puede hacer. Primero, eh, yo voy a seleccionar ejercicio 1, o sea, selecciono aquí y yo puedo decidir si es más grande o más chiquito. No, así está. O si me, y si aquí dice, por ejemplo, si aquí yo me voy al engrane, me aparece este submenú de texto. Ajá, que este es el tamaño de letra, que sería lo mismo que viene aquí. Ajá, este es el color, que es lo mismo que viene aquí. Eso es como si fueran las herramientas más sencillas y más básicas. Pero si yo le hago click a esta parte, entonces, fíjense muy bien, ya me parece, si quiero que sea negritas, que sea letra normal, que sea itálica o que sea subrayada. ¿Sale? O que esté en medio, tal vez, ¿no? Que tenga un color diferente. o que, por ejemplo, tenga una opacidad relativamente pequeña. Este cuadro que vemos aquí, vamos a ver que tiene una opacidad relativamente pequeña. Vean, su opacidad es así, cero y así es el máximo. ¿Sí? Entonces, tiene una pequeña opacidad, o sea, disminuida. ¿Sí? Igual con las letras podemos hacer que nuestra opacidad se vea reducida. Que vean, que vean cómo se ve un poquito borroso. Bien. También tenemos dentro del texto, tenemos efectos. Si yo le doy click a efectos, es para que, miren, aquí vienen varios efectos. Un pop significa que cuando quiero que aparezca la letra en ese sentido o fade que como que se desvanezca o aparezca desvanecido, ¿no? Entonces, miren, pop, así aparecería. Pues ya le puse pop. Vamos a ver cómo se vería. ¿Ves? Como que de pronto aparece desde el medio, ¿no? Como que desde el medio aparece el texto. Bueno, vamos a ver. Nuevamente, selecciono mi texto. Efecto. ¿Qué otro efecto hay cuando aparece una mano y escribe esta parte de ejercicio? ¿Sale? Yo, por ejemplo, puedo poner a una mujer que escribe ahí, es de female. Entonces, le puedo poner esto y vean cómo va a aparecer una mano que diga ejercicio 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, fíjense muy bien. Yo le pongo ven, ahí aparece la manita. ¿Sí? Entonces, ustedes deciden qué tipo de efectos hay. Pero yo ahorita estoy recorriendo todos los efectos para que ustedes puedan observarlos. Ok. También existe palabra por palabra que, bueno, a mí en realidad no me gusta. Eso solo cuando se aparezca como un título así para sorprender. Aparece que entra rodando. Estos efectos no me gustan porque saben que se parece a los efectos viejitos de PowerPoint. ¿No? Pero bueno, cada quien lo puede hacer. Es igual que este que aparece como muy rápido. ¿No? Vamos a ver para que ustedes nada más lo vean más o menos cómo funciona. Sí. Ahí está. Luego, ¿qué otro efecto hay? A ver. Otro efecto sería que aparezca de la nada. Por ejemplo, reveal es que aparezca como si hubiera una pared imaginaria aquí. Había una pared imaginaria aquí y entonces ya lo pueden aparecer. Entonces, fíjense, hay una pared imaginaria aquí y aparece. Ustedes vayanlo haciendo junto conmigo. Vayan poniendo los efectos para que vean también cómo funciona. ¿Sale? Entonces, miren, yo ya puse el efecto de reveal right. Es que aparezca desde la derecha. Aquí está. Miren, ahí le voy a poner, le voy a regresar. A ver, creo que no, creo que no me lo respetó, no estoy seguro. A ver. Ah, creo que fue antes. Sí, ven, ven cómo apareció. Ahí apareció de la pared. ¿Sale? Entonces, para que ustedes revisen esta parte del efecto. Bueno, ya vienes todo lo de los efectos del elemento A a la B, esto significa que yo, por ejemplo, tengo, eso es para un movimiento, un movimiento que tenga, por ejemplo, aquí, no, mi ejercicio lo voy a poner al revés. Por ejemplo, ese es el inicio y ese es el final. ¿Cómo sé que es el inicio y el final? Pues porque yo tengo una bolita y una flecha. Entonces, como si alguien lanzara una flecha de aquí hasta acá y es como va el orden ejercicio 1 se mueve hacia abajo. ¿Sale? Sí, vamos bien. Entonces, este, y aquí tengo ejercicio 1, ejercicio 2, perdón, ejercicio 1, normal. Vamos a ver cómo se ve la animación. ¿Sí? Así sería la animación. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es el punto 1 al punto 2. Bien. Este, ¿Qué otra cosa podemos observar? Déjenme ver. Aquí está, ejercicio 1. A ver, ejercicio 1. Ok, vamos a ver. Aquí está. No sé si me está haciendo eso. Hay veces que se puede trabar la aplicación porque tienen, tienen ustedes puede ser que se trabe porque a veces las aplicaciones fallan. Lo único que tienen que hacer es actualizar la página para que se vuelva a cargar. ¿Sale? Arrange, ya saben que es para que nosotros veamos dónde está nuestro objeto y si tenemos un cuadrado, una imagen o algo que queremos desvanecer posterior para que aparezca el título, aquí lo podemos hacer, ¿No? O sea, dependiendo de qué es lo que ustedes desean. ¿Sí? Y, pues ya, sería todo de los efectos. Bueno, también puedes ponerle un link, ¿No? Que sería nada más ponerle aquí la dirección de internet con todo y el HTML para que puedas hacerlo. ¿Dudas hasta aquí de los efectos del texto? ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo duda, por ejemplo, para el efecto de la manita. No me, no se queda. O sea, una vez que elige uno el efecto, luego le tiene que dar a Enter o a Exit o ya con el simple hecho de presionarlo. Ya nada más con el simple hecho de presionarlo. Mira, ahí te va, por ejemplo, yo si te fijas, yo puse varios. Entonces, déjame volver a poner el de la manita. Gracias. Me voy a subir y ya le pongo el primero porque estos no, no funcionan. Este, ahí está. Le voy a poner la manita y ahora más con que le ponga la manita, ya, sí, me voy a salir acá y lo voy a correr. Mira, ahí está. Ahí está. Sí, ¿No te lo hizo a ti? No, no sé por qué no lo hace. A lo mejor el título es muy chiquito, no era el grande. Mira, si no, lo que puede estar sucediendo es de que tal vez no estás seleccionando, sí estás seleccionando el texto así como yo. no, exacto, esa es el, esta. Ok, gracias. Eso pasa mucho hasta en Word o sí, en editores de texto eso pasa, que decimos, híjole, no me cambia el título o cosas así y es porque no seleccionamos a veces el texto. Eso ocurre siempre. Es eso. Muchísimas gracias, María. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Veo por aquí en el chat todo bien. Ok, digo, me dice que todo bien. Ok, bien, entonces, este, no sé si ya hicieron ustedes el ejercicio, es decir, no, no, no lo que dice aquí, perdón, sino que ustedes ya hayan seleccionado algunos textos. Si quieren, les doy unos, dos minutos, si quieren, les doy dos minutos para que ustedes seleccionen su texto y le pongan un efecto a cada uno diferente. Yo sé que pueden decir, ay, pues se ve horrible. Bueno, no es para que se vea, acuérdense que el título de nuestra presentación es ejercicio, ¿no? Entonces, para que ustedes, les doy si quieren dos minutos para que a cada uno de los textos le pongan un efecto o vayan viendo cómo, cómo se ve, ¿no? Para que ustedes vayan observando. ¿Sí? Ok. 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 Gracias. 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 Podemos voltearlo. En este caso es un cuadrado, no se vería realmente el efecto de voltearlo, porque se ve igual, pero lo podemos voltear horizontalmente. Cambiamos el color, cambiamos la opacidad, que sería como disminuirlo un poquito. ¿Qué otra cosa? También tenemos diferentes efectos. Aquí sí ya tenemos otros efectos con otras manos. Aquí, si quieren, esta mano que dibuja el cuadrado, para que vean más o menos cómo se ve. Se ve de esta manera. Ahí está. Claro, tenemos dos manos ahí, ¿no? Que chocan, porque a esta le habíamos puesto el efecto. Déjenme ver. A esta le habíamos puesto el efecto de la mano también. Entonces vamos a ponerle la mano que rebota tal vez, para que no se vea tan saturado de manos, ¿no? Ahí está. Entonces eso, para eso sirve el efecto este que tenemos aquí. Entonces, les comentaba del... Déjenme seleccionar únicamente lo que hay. También tenemos la misma situación, el de A a la B, pero en efecto, nada más quería que se asomanan para que vean que, como es una figura, no es lo mismo que texto. Esto sí, slide y reveal, también lo tenemos igual. Pero drawing, tenemos más opciones y el pop es el mismo. También tenemos el de los objetos de la B, arreglarlo, link y lock, que es para que no se mueva en caso de que yo quiera mover otros objetos. ¿Sale? Es lo mismo con este otro objeto. Este otro objeto es un... Es una... Es un rectángulo blanco, ¿no? Transparente. De un tono como transparente. Y tenemos los mismos elementos de aquí, ¿vale? Entonces, bueno, esos son los... Aquí, miren, por ejemplo, a diferencia del otro, tenemos algo que es animación. Animación, este... Tú puedes hacer que esto de loop es como vuelta o ciclo, ¿no? Esa sería la traducción. Entonces, quieres que... Si no quieres animación, ¿no? Le puedes hacer no animation. Pero si quieres una animación de dos veces, tres veces, ¿no? Ahí está, que aparezca. Que aparezca. Vamos a ver cómo se vería, ¿no? No, no se notó mucho. Vamos a hacerlo con una forma en un momento más, este, para que lo podamos ver mejor cómo funciona esto de loop y esto de animación. Bien, entonces, este, como pueden observar, todos los objetos que tengamos aquí, se trabajan de la misma manera. Eh, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? Si no me escriben, recuerden, en el chat me van escribiendo todas sus dudas. Ok, ya habíamos visto, entonces, estábamos aquí en esta parte de, este, de escenas, ¿no? Estábamos viendo la escena, que sería la introducción. Ya pusimos una pequeña introducción. Vamos a insertar una nueva diapositiva en la parte superior, bueno, en media izquierda, donde dice blank slide. Le ponemos clic aquí. Y todas las animaciones, ¿verdad? Todas las diapositivas tienen la característica de borrarse o de copiarse, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo le hago, solo con que deslice mi mouse, me aparece el bote de basura. O si yo tengo los tres puntitos, ¿no? Yo, vamos a ver, los tres puntitos me sirve para que yo inserte otra escena, una escena en blanco, extend, o sea, que haga la copia, extend, así, que se extienda hasta esta escena, ¿no? Entonces, eso sería extend. O puedo duplicarla en caso de que yo digo, bueno, ya me gustó, que la guarde o que la borre, ¿no? Entonces, cualquiera de esas opciones ustedes tienen para los, las diapositivas. Ya va, ya inserté una en blanco. Ajá, ya inserté una en blanco para que pueda trabajar libremente. Ya vimos dentro de las escenas, las plantillas de introducciones. Si yo quiero ver más, aparte de introducciones, le pongo tachecito aquí y ya puedo ver las demás, ¿no? Nada más me voy a detener rápidamente en este de Image Grids para que vean ustedes cómo ustedes pueden dividir su diapositiva. Ajá, su diapositiva la pueden poner aquí y simplemente ya nada más está la opción para que tú insertes una imagen. Ajá, tú ya nada más le puedes insertar una imagen a cada uno. Le haces doble clic y entonces ya, por ejemplo, aquí doble clic y entonces yo ya puedo insertar unas imágenes. Están en el menú de opciones que, en el menú de herramientas que precisamente es de imágenes, ¿no? Entonces, para que puedan ustedes insertar una imagen en un momento más, vemos también la parte de imágenes. Pero yo lo que quería llegar es a esta parte de escenas donde ustedes pueden colocar Image Grids que serían como formas en que ustedes tienen ya diferentes cuadritos y todo. También otra de las opciones sería, por ejemplo, Concepts. Concepts son imágenes que son como muy abstractas para que tú la puedas colocar. Entonces, por ejemplo, si yo le hago clic a Concepts, ya tienes como elementos, ¿no? Aquí es, por ejemplo, elementos como Success, ¿no? Entonces, este, así, éxito, ¿no? Ya. Vamos por ahí. Puedes lograrlo. Muy motivador. Lograrlo, ¿no? Está, puedes lograrlo. Y ya nada más está, pues ya hay que moverla para acá, ¿verdad? Haceme. A ver, aquí, por ejemplo, el caso de puedes lograrlo, lo voy a poner Lock para que no se me mueva y ya puedo manipular todos los demás elementos y ya no tengo que estarme peleando con nada. Si yo quiero quitarle el candadito, pues nada más le señalo el candadito y ya puedo moverlo. ¿Vale? Eso es algo importante porque obviamente a veces no estamos peleando con los objetos y se mueven y yo no quería mover este, quería mover el de atrás, etcétera. Entonces, bueno, ya nada más señalarlo, le pones el, ¿cómo se dice? El candado y ya se bloquea. Esta, les decía que son imágenes diferentes, pues conceptuales, ¿no? No hay una gran cantidad, pero nos puede ayudar para poder hacer algo interesante. Y a su vez también ya tiene animaciones porque recuerden que estas son plantillas. Entonces, miren, aparece así, ¿no? Sí, puedes lograr. Ahí está. Sí, eso es lo único. No hizo tantas vueltas. Recuerden que nosotros somos los que incluso podemos modificarlo, ¿no? Aquí en vez de puedes lograrlo, vamos a ver. Ese es el texto. Yo, pues, yo pudiera, por ejemplo, seleccionarlo. Le pongo un efecto. Este efecto que tiene es el pop que está aquí. Tal vez a mí me gusta el bounce, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve el efecto en bounce. Entonces, ya está. Ahí está, ¿sí? Bueno. Entonces, ya depende de sus gustos, de su personalidad, de cómo quieran hacer ustedes las presentaciones. Sí, y todo recuerden que se maneja en la línea del tiempo en la parte inferior. Y que si yo creo que este puedes lograrlo está muy corto, digo, no, cinco segundos es muy poquito. Vamos a aumentarle unos seis. Ahí está. Sí, para que se quede, para que se quede esta, este, este título. Sí, ahora fíjate, ¿sí? Ahora, fíjate muy bien. Yo voy a poner el play y ya dice, puedes lograrlo, ¿no? Puedes lograrlo. Ahí se quede, ¿no? Y luego ya que se desvanezca. Ahora, ¿cómo le puedo hacer en ese sentido, en la línea del tiempo, que se desvanezca? Fíjense muy bien, todos los elementos que tenemos aquí en la presentación, en la diapositiva, se coloca acá abajo. Creo que ya lo había platicado, o al menos ya lo habían intuido, que estaba aquí abajo. Pero, este, estos elementos puede ser que los pueden recortar. Por ejemplo, si yo recorto esto, al segundo, al segundo número dos, este se va a desvanecer. ¿Se fijan cómo se desvanece? O, si se fijan en esta, esta flechita, es para que yo le diga que se vaya a desvanecer, o esta que haga un up, ¿sí? Pues fíjate muy bien aquí. Que aparezca este efecto desde abajo, y que se vaya de aquí. Ok, fíjate muy bien, nada más en el efecto de estas dos líneas. Me voy aquí. Y aparecen estas dos desde abajo, y se van hacia un lado. ¿Sale? ¿Viste cómo? Y te voy de nuevo. Esta aparece desde abajo, dura un segundo, y se va hacia la izquierda. Pero, también nos falta esta chiquitita. ¿Sí? Esta chiquitita, que también tenemos que despedirla, por ejemplo, para que quede con el otro, al 2.5. ¿No? Ahí hay 2.25. Entonces, fíjense, para que todo coincida, más o menos, ahí está este. ¿Sí? ¿Sí se ven? Ustedes pueden meterle los efectos como quieran. Pues la parte azul es precisamente lo que dura tu línea del tiempo, y tú puedes manejarla como quieras. Ahí, ya nada más te ubicas aquí en la línea, y lo puedes alargar como tú quieras. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, el puedes lograrlo, es este elemento que está aquí. Ajá. Y puede durar todo este rato, pero dura mucho tiempo. Entonces, yo lo que voy a hacer es regresarlo un poquito más para acá, para que quede de esta manera. ¿No? Entonces, vamos a ver aquí, puedes lograrlo y ya se desvanece, ¿sale? Entonces, ustedes pueden manejar los efectos como ustedes quieran, ¿sí? Ahí lo pueden manejar. Entonces, dudas de la línea del tiempo y de los elementos de las plantillas que insertamos. Vamos bien hasta aquí, vamos a buen ritmo. Ya llevamos una hora, no sé si ya lo sintieron, pero ya vamos más o menos una hora, y todavía nos falta por ver algunas cosas, ¿eh? Algo importante es que hay algunos que luego se tienen que ir entre 10, 15 minutos antes. Entonces, por eso sí, me voy apurando para que pueda llegar al 10 para las 6, y que ya nos vayamos hasta ahora, ¿vale? Bien, entonces, continuamos. Continuamos en algo. Ah, me dice Pilar, este, que hay que practicar mucho y contar con un guión. Sí, sí, bueno, mira, todo es, la verdad es que va siendo como intuitivo. Si tú, por ejemplo, le haces aquí esta herramienta, tú ya puedes ir viendo cómo se maneja. Pero sí, efectivamente es mucha práctica. Y también tú, yo se los decía al principio, ¿cómo quieres que se vea tu presentación? Acuérdense que a veces, entiendo yo, porque yo soy maestro también en otra escuela, pero a veces no tenemos mucho tiempo como para hacer presentaciones. Entonces, les recomiendo que ustedes tomen elementos de aquí, de los, de las plantillas, ¿no? Para que no se entretengan tanto. Pero si tienen tiempo y quieren hacer una super padre, una presentación super padre, ¿no? Entonces, este, sí pueden tomarse el tiempo de hacer un primero algo en el papel, de decir qué es lo que quieren proyectar, y ya ven las herramientas, ¿no? Eso, eso estaría padre. Bueno, entonces, continuamos. Voy a poner uno en blanco para que veamos. Ya vimos esto de los, de las escenas. Ya, ustedes ya entren para ver diferentes escenas. Me voy a ir al fondo. El fondo, pues, bueno, el fondo tenemos desde que nosotros podemos subir nuestro propio fondo. Upload your background. Puedes grabar algo. Puedes grabar un elemento. Puedes subirlo. Hire designer es desde una página. Es, es, es ya, este, de, de, de otra, de otra parte. Puedes subirla de Facebook, de Instagram, de alguna parte que tengas aquí. Algo importante. Si vas a subir un video, el formato solamente debe ser MP3. Y no debe durar más de tres minutos. Esa es una de las restricciones. ¿Por qué? Pues, porque este, el background puede ser incluso una película. Una película que quede en el fondo. ¿No? Entonces, eso lo vamos a ver en un momento más. Que nosotros veamos lo que son los fondos con video. Y se ven muy padres, ¿eh? Se ven muy bien. Esta parte de tener un video al, una parte en introducción. MP4, sí, Ivonne, MSN, MP4. Sí, solo acepta versiones MP4. Si tú quieres, si tú tienes un formato diferente. Mira, te invito, mira, ahí te voy a poner una página. Convertir online. Este de onlineconvert.com es muy confiable. Te guías porque es color verde. Y este te convierte muchísimas cosas. Lo voy a poner en el chat para que, si quieres, lo puedan tener ahí. Este te convierte, mira, te convierte audio, ¿no? De MP, no sé, de MP3, si quieres a WAV o al revés de WAV, que es un formato de audio, a MP3. O AAC, que es un formato a veces de teléfono, te lo convierte a MP3. O sea, lo puedes convertir, ¿no? En el caso de conversor de video, aquí tienes. Entonces, tú dices, selecciona el formato destino. Entonces, tú quieres que tu formato, punto, tú que lo hiciste en Windows. Y, este, entonces tienes el... Se me fue el nombre de... AVI. Pensemos en uno que es AVI, ¿no? Aquí está AVI. O MOV, ¿no? Que luego a veces lo tienen las Mac. Este, OGG a veces lo tienen los celulares. O WMB lo tiene Windows Media Video, ¿no? Que es así, es lo que significa WMB. Entonces, tú lo quieres convertir en MP4. Te vas aquí, convertir en MP4. Nada más dices, arrastra y suelta los archivos. Selecciona los archivos. No debe medir más de 100 megas. Eso sí es importante decirlo. Porque luego los videos, pues, duran más de... Pesan más de 100 megas. No debe pesar más de 100 megas. Porque si no, ya no te lo... Ya no te lo, este, cambia. Entonces, ya le pones aquí, seleccionar los archivos. Le dices que te... Yo no tengo ahorita un video. Estoy ahorita en el escritorio. Bien, entonces, este, le pones aquí. Y le pones iniciar conversas, conversión. Aquí te vienen unos ajustes. Yo la verdad es que nunca los he modificado. No, no hay ningún problema. Te lo, te lo convierte muy bien en MP4. Ya nada más, ya que termina, te dice descargar el archivo. Y ya te lo descarga en tu computadora. Y yo nunca he tenido problemas de virus con esta página. Entonces, nada más es un tip por si quieres subir algo. O quieren todos los demás. No sé si vieron ahí que en el chat ya les puse la, la página. ¿Sale? Bueno. ¿Qué más? Estábamos aquí en la parte de background. ¿Sí? Estábamos en la parte de background. Puedes elegir un color, un color en particular. Si quieres un color liso, lo puedes seleccionar. Es esto, la manera en que tú lo puedes hacer. También puede ser a través de colores, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo F, F. Puede ser que son hexadecimales colores de la, del cero hasta el F, ¿no? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces esos son los colores hexadecimales. También hay páginas para, si tú quieres, no, es que yo quiero un color como, como salmón dorado, ¿no? O sea, sí, sí existe un tono salmón dorado y tiene su propio código. No me lo sé yo, pero sí lo puedes encontrar, ¿no? También en internet, pues, este, tú pones colores HTML y, por ejemplo, salmón, ¿no? Entonces, por ejemplo, el salmón es F.A. 8072, ¿no? Entonces ya, este, lo podemos copiar y yo aquí, no es en naranja, le pongo aquí, ups, pica background color, lo borro, le pongo, uy, no me acepta el color. Clic derecho, entonces le voy a poner control V. Ahí está, ¿sí? Este parece más rosa, ¿verdad? Y luego, si no, ponemos el dark. A ver si dark es mejor. Bueno, ahí está. Parece como palo de rosa, ¿no? Bueno, está. Es decir, que ustedes pueden buscar los, los tonos que ustedes quieran, ¿sale? Pica background color y puedes escogerlo. O también puedes elegir, por ejemplo, que tú quieres un color en particular, le aprietas aquí esta cosita que está, es una, un gotero. Y aunque selecciones un color que encuentras por aquí, ya lo, lo puedes hacer. A veces no funciona, ¿eh? Porque como que no, no me, no me está jalando bien. Desde hace, desde hace tiempo que no me funciona. Bueno. Eso es para colores sólidos. O bueno, vamos a ver ya dentro de las, puedes escoger desde tu computadora. Aquí, pues, perdón, desde, desde aquí, desde, puedes escoger algún, este, alguna imagen de que yo tengo aquí guardadas. O algunas grabaciones que yo tenía. También puede, lo que puedes hacer es, por ejemplo, free images que te ayuda a, que son imágenes obviamente gratuitas. Es, como fotos, ¿no? Si tú quieres tener este de fondo, lo puedes tener, ¿no? Son imágenes que te presta ahí. Pero acuérdense que también existe una, el banco de imágenes como Pixabay, que tú puedes encontrar algún, no, vamos a poner paisaje. No escojas las primeras, estas te las cobran. Pero estas imágenes que tienes aquí, son muy, este, son gratis. Ahí dice descarga gratuita. Así que desde este tamaño está bien. Nada, le dices que no eres robot. Y yo he descargado, entonces por eso te aparece esta. Semáforos. Este, no, 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 no veo, no veo ningún semáforo. A ver, motocicletas. Vamos, ahí está, voy a aplicar. Ahí está, ya sabe que no se roba. Entonces lo descargas y este, ya, este, déjenme, lo voy a dejar en mi escritorio. Ya, lo tienes gratis. Entonces este banco de imágenes, pues lo puedes tener muy fácil, ¿no? Y entonces tú te regresas a Pautun. Si no encuentras una imagen gratis que esté padre, pues este, desde aquí le pones upload your background. Si quieres, le pones upload. Y aquí selecciono mi, mi imagen. Ahí está, se está cargando, ¿eh? Ahí está, ¿sí? Ya, 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 ya lo puedo tener. Entonces, bueno, continuamos. Free Images ya, ya lo vimos. Ahora fíjense muy bien. Algo muy padre que tiene Pautun. Y bueno, por ahí también les comento que lo tiene Canva. Es esto, que tengas un video. Entonces vamos a ver un video de Urban and Nature Videos. Y ese es como, son videos que duran 10, 15 segundos. Los cuales queda, se ve muy padre para tu presentación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo les hice el ejercicio de la otra vez que iba a hablar de administración. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta, imaginemos que esta es mi portada de mi presentación. Y yo lo que voy a hacer es, voy a utilizar una, una shape. Sería una. Ok, voy a insertar una. Ok, voy a insertar aquí esto nada más para que sea algo rápido. Todo me está poniendo en gris. Y este, vamos a bajar. No, no soy muy bueno, eh, para los colores de una arena. A criticar por ahí. Ok, ya queda este. Déjenme ponerlo un poquito más transparente. Para que se vea el fondo. Ahí está. Ok, entonces fíjense muy bien. Esto más esto. Tiene, este, va a durar, déjenme meterlo un poquito más para acá. ¿Sí? Ok. A ver si les gusta cómo se ve. Y en la letra de administración, que entre por aquí, que tenga un efecto de... El que aparezca desde aquí. Ok, y que se vayan. O que se vayan a qué hora, a las 11. Y que se desvanezca hacia abajo. Ok, perfecto. Pues fíjate muy bien. Vamos a ver cómo se ve. Sí, eso ya sería como, como tu portada. Entonces ya hablas de administración. Y ya se ve muy diferente a lo que regularmente se ve en PowerPoint. ¿Sí? Si yo le pongo aquí Preview. Bueno, déjenme ver. Es que me va a pasar todo. Creo que me voy a adelantar. Aquí. Ahí está. Y bueno, ese video solamente es gratuito. ¿No? Entonces, este, está padre porque ya, ya tú puedes insertarlo. Aquí está, estamos en Urban and Nature Videos. Sí, puedes escoger uno de por aquí. Este, también tienes Marketing Videos. Que también son cosas como muy, este, abstractas. ¿No? Aparecen aquí. Déjenme ver. No sé si tienen una duda. Ah, se ve padre. Sí, sí, se ve padre. Y bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho cómo se ve en estos, estos videos. O puedes cambiarlo, ¿no? Por, este. Aquí, esto si quieres también. Lo puedes cambiar. Y mira. Aquí, yo siento que, por ejemplo, necesitamos modificar. Porque dependiendo del fondo, pues ya, ya se ve. Esto, ¿no? Y esto ya, si lo desvanezco más. Déjenme cambiar la opacidad. Para que se vea así. Déjenme cambiar el color. Está en medio. Ahí está ya. Sí se ve en medio de chillón. Ok. Entonces ya, por ejemplo, yo, si lo pongo play. Ahí está. Sí. Y ya. Tú decides. Tú decides si quieres, si el video te parece muy largo. Y lo disminuyes, ¿no? Ahí está. Se me borró del otro lado. Tú decides cómo quieras el video. Pero bueno, esas son las opciones para que tú tengas un background de video. Aquí en Pixabay, perdón, no es que trabaje en Pixabay ni nada, porque son tips que les estoy dando. También puedes descargar videos. Entonces, por ejemplo, le pones videos y pones, por ejemplo, trabajar. Y mira, te aparece este. Este es de Pixabay. ¿No? Este, si quieres, vamos a pensar, este, oficina, ¿no? O este, debate escritorio. Le haces clic. Le pones, este, descargar. Este tamaño está bien. Ya, aquí está, ¿no? Discussion. Lo descargas. Y ya nada más con que tú, en Powtoon, si quieres, por ejemplo, le pones, upload your background. Lo mismo. Le pones upload. Este, ahí está. Discussion. Lo está cargando ahorita, ¿eh? Sí. Bueno, ¿quieres, este, emplazarlo? Sí. Ahí está, ¿sí? Y ya es lo mismo. O sea, se quedó todo, todo se quedó igual. Entonces, yo nada más pongo esto. Y se sigue moviendo atrás, como si fuera un video. Entonces, yo siento que tiene, este, mejor presentación que un título que nada más diga administración. ¿No? Por tomar una, un título. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bien, muy bien. Yo quería preguntar. Perdón. Sí, sí, eso. Sí, dime. Yo quería preguntar una cosa, Mario. Este programa solamente, o sea, es como que el fuerte, son como los videos y esta cuestión animada. Y, y si hay posibilidad de meter texto. O sea, que no, no me refiero a una línea o los títulos, sino algo un poquito más grande. Más extenso. Sí, más extenso. Sí, exacto. Sí, sí, nada más toma en cuenta que como tienes una línea del tiempo, tu línea del tiempo es la que va a decir cuánto tiempo se va a quedar ese texto en tu diapositiva. Entonces, imagínate que tú pones, que te gusta, seis renglones. Entonces, tú tienes que más o menos ver en qué, en cuánto tiempo los alumnos leen seis renglones. Ajá. Ok. No, no sé si me expliqué. Sí, sí, perfectamente. Claro que como dura un tiempo, pues es algo para hacerlo más rápido, más ágil, no tanto como para, para este, dar la clase y que se quede el texto ahí detenido, pues. Sí, exactamente, exactamente. Sí, sí, le puedes poner pausa, obviamente le puedes poner pausa, pero el boom de Powtoon es que, pues, sea como todo animado, ¿no? Y sea muy dinámico todo. Pero sí, sí puedes, o sea, sí, obviamente aquí ya que le puedes poner ad body text, ¿no? Entonces, tú ya puedes escribir, pues, todo, escribir toda una tesis, ¿no? Ok. Perfecto. No, no es cierto, es drama, pero sí, sí, sí puedes escribir bastante texto, pues, porque obviamente te permite, pues, orientarlo a la izquierda, a la derecha. No está, no está justificado, pero sí está, está. Y sí, sí puedes escribir ahí la información. Perfecto, pues, muchísimas gracias. No, no, de qué, de qué. ¿Necesitan tiempo para, para introducir algunas imágenes o cosas así como fondos o me sigo derecho? Ustedes díganme. No, o sea, Oscar, que no, bueno, sigue adelante, nos seguimos. Perfecto, vamos bien, vamos bien, nos seguimos. Sí, son 5.20, sí vamos bien, ¿eh? No se preocupen. Ok, estábamos ya en la parte de texto, como pueden ustedes observar. Ahora, eh, ya, eh, tú puedes insertar desde un título común y corriente. Voy a abrir una nueva, para que esté limpia la pantalla. Eh, desde un título normal, ¿no? Este, aquí vamos a poner, por ejemplo, ay, perdón. No, no me deja, no me deja cambiar. Ahorita ya escribo, por ejemplo, este, historia del arte. Del arte, no, esta historia del arte. Claro, cambia, ya, correcto. Entonces, este, yo puedo tener mi título tan sencillo como esto, ¿no? Eh, pero recuerden que la, la animación, pues, es, es parte de, es como lo importante dentro de, de Pautu, ¿no? Eh, también puedes poner, eh, videos como animados, que te ayuda mucho como para hacer dinámico en tu, en tu presentación. Bueno, pues, por ejemplo, déjenme buscar uno para poner historia del arte, que se vea bien. Vamos a poner este y, y, y borro un, borro el último, tal vez, ¿no? Voy a borrar este para que, no, este ya, ya quedó borrado. Entonces, ya pongo, en vez de poner historia del arte aquí, ajá, y pongo historia, ahí, venga, se me fue, historia, no, tengo que, no, voy a hacer un poquito más chiquito, para que quepa. Ahí está, historia del, ah, ahora sí me quedó muy bien. Sí, ahí está, entonces, este, yo, este objeto, ya, entonces, ya, ya quedó, ya, no tengo que mover nada, porque ya ha quedado como un poquito animado, entonces, fíjate, ya tienes como tus propias historias del arte, y ya, ya no tienes que trabajarle mucho. Sí, sí crees que es demasiado, que se quede el título, pues, le borramos, ¿no? Aquí. Ahí, perdón, ahora sí me emocioné. Vamos a poner los cinco segundos, sí, e incluso vamos a hacer que desaparezca, se desvanece hacia adentro, ¿se fijan? Entonces, ya, vamos a ver cómo se ve. Esto es el arte, y se desvanece hacia adentro, así desaparece. Sí, entonces, esa sería, te vienen como titulitos para que tú puedas colocarlos, para que no te esté tardando tanto en hacer alguna animación padre. Eh, pueden ser como yo lo que puse, en título arriba, o, o, si quieres poner texto también, en doce segundos creo que lees bastante rápido. Y también vienen otros elementos de texto, si tú quieres poner, eh, por ejemplo, si tú quieres poner esto. Como algo padre, ¿no? Vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Ok, entonces, ya lo pongo como, por ejemplo, aquí. Y esto, a su vez, yo lo voy a hacer más chiquito, bueno, tenía que ser más chiquito esto también. Eso es lo que a veces me peleo, que a veces no, no me queda el tamaño del texto con el otro. Y sí, bueno, eso les va a pasar tal vez a ustedes también. Pero bueno, ahí vamos. Y yo lo voy a poner desde aquí. Y que aparezca, por ejemplo, déjenme moverlo. Que aparezca aquí. Después del título. Ok. Ok, entonces este, digo, esos textos aparecen así, entonces tal vez, historia del arte, que vayan apareciendo elementos como esto, ¿no? Vamos a hablar de Leonardo da Vinci. Y que aparezcan uno, dos, tres burbujitas por aquí, ¿no? Para que sepan de qué se va a tratar el curso, ¿no? Entonces, si ustedes quieren tomar en cuenta estos que son como peñas, plantillas, lo pueden hacer, ¿eh? Eso está, ahora sí que es opcional. Eso es en cuanto a texto. Ya vimos entonces texto, ya vimos el fondo, ya vimos esto. De cierta manera, bueno, ahí vienen los personajes, characters, ¿no? Son los personajes. Estos personajes son, pues, como parte de lo que, repito, tenía en un principio Pautum. Y, este, hay unos que son pro, o sea, estos cuestan, estos también, hay varios que cuestan. Por ejemplo, voy a poner infographic characters. Vean que son muy, muy sencillos. Pero no se preocupen, por ejemplo, yo me puedo cambiar de real look. Me puedo cambiar a este Modern Edge. Y estos sí son los de Modern Edge. Hasta el final. Ah, bueno, en medio, déjenme ver. ¿Dónde están? Este. The Office or The Office is Free. Si tú le pones, ya están los muñequitos. Y cada uno de los muñequitos viene animado. Bueno, ya están. Esos son nuevos, ¿eh? Esos son los de esos nuevos. Entonces, este, puedes tener, por ejemplo, una persona que, este, hable, ¿no? Ahí está. Lo pones aquí. Voy a poner. Ah, no sabes qué voy a hacer. Lo voy a poner acá arriba. Para que anuncie mi historia de arte. Lo voy a poner aquí. Aquí ya está. La muñequita. Pero, para que no me estorbe, lo voy a poner aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Que está presentando. Tú puedes hacer, como cuando deslizas el mouse sobre un personaje, te aparece esta pequeña burbujita que tú dices happy, idea, thinking, ¿sí? Angry. Pero como está presentando, que, que se quede aquí. Y ya tú decides cuánto tiempo se queda. Pues como se empiezan a desaparecer todos a esta, en este momento que también se, se vaya. Entonces, fíjense bien, ya queda mucho mejor todavía, ¿no? Ahí está. Hizo el arte. ¿Sí? Para eso sirven los personajes. Y repito, tú puedes elegir tus personajes. La mayoría, desafortunadamente, son pro. Son pro, este, work life icons. Este otro que es, eh, de office free. Y estos que son, eh, health and safety, lo sacaron por todo lo que hemos tenido, ¿no? De, del confinamiento. Eh, pero lo puedes cambiar. Te puedes ir, por ejemplo, si no te gustaron estas caricaturas, te puedes ir a estos. Que hay que buscar que sean, por ejemplo, marker free. Son estos dos muñequitos nada más. No, no hay tantos. ¿Sí? Porque todos los demás son pro. Entonces, tú tienes que ahí, sí, checar. Si te gusta mucho, por ejemplo, esto de los cartoons. Porque, no sé, tal vez quieres innovar. Verifica que, eh, diga, eh, free. Por ejemplo, este, estos son, pues, un todo una familia, ¿no? Tú ya decides si quieres colocar una familia. Ahí, que haga qué cosa, ¿no? Entonces, pues, son diferentes personajes para otras cosas que tú quieras hacer. Vamos bien hasta aquí. ¿Dudas? Bien, otra de las cosas que tiene Pautoon son estos que son props. Que son como, este, pequeños dibujitos muy sencillos que tenemos aquí. Que son como animados algunos, ¿no? Entonces, este, también son pequeñas, este, animaciones. ¿Podrías repetir, por favor, esto último? Sí, Pilar, ¿te refieres a lo de...? No, 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 ya me quedó claro. Ay, perdón. Lo puse hace rato, pero ya, ya me enfoqué más. Muchas gracias. Ok, sí, perdón. Me parece que tiene función de un cine de Sacamba, con excepción de Movimiento de Otras Propiedades de Quiero... Sí, sí, este, sí, Valeria, sí tiene cosas parecidas a Canva. Este es más dinámico para hacer películas. Es decir, para que sea toda una película, porque Canva no tiene línea del tiempo. Y tú aquí sí tienes línea del tiempo, de tal manera que puedes medir exactamente en qué momento aparecen ciertos aspectos, otros aspectos, en qué momento se desvanece uno y se aparece el otro. Hay personas que dicen, oye, y si quiero que en una sola diapositiva me aparezca esta información, luego se vaya y luego aparezca otra, y luego se vaya y luego aparezca otra. Pautun es para eso. Hay para esas personas que preguntan sobre esos aspectos. Pero si tú quieres algo un poquito más estático, sí, Canva te ayuda mucho, porque ya tiene predeterminados también varios elementos de diseño. Yo, repito, yo no soy diseñador y quería hacer, y creo que qué bueno que no fui, porque luego mi sentido del color no es muy bueno. Entonces, luego combino colores y se me da chillando. Entonces digo, bueno, qué bueno que existe Canva para que me pueda guiar en todo esto de los colores, ¿no? Ya te puede ayudar. Pero sí, sí se parece un poco a Canva. Nuevamente, esto de los props, que son pequeños dibujitos, volvemos a lo mismo. Hay varios que son pro, entonces yo lo que les invito a que revisen los que son versión free. Esto de Kitchen, si ustedes hablan de algún elemento por aquí, te vienen estos dibujitos, ¿no? Y son como, algunos son animados, ¿no? Entonces, algunos, no todos. Entonces, bueno. Hay de todas maneras, aquí, si tú quieres meterte en en Pixabay, hay otro que se llama Pexels, hay otro que se llama, ay, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama el otro? On Flash. On Flash también es una, una para exposición, un banco de imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos hamburguesa, hamburguesa, dibujo. Déjenme ver si aquí viene, no, yo creo que más viene, viene en, es que saben que, creo que viene en inglés. ¿Cómo viene aquí? A ver, es que luego viene en, luego me hago bolas entre cuáles vienen, ilustraciones, aquí ilustraciones, en Pixabay, en Pixabay te vienen también, este, te viene así, tú pones, en vez de imágenes, y pones ilustraciones, ¿no? Entonces está padre, porque ya, 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 ya todo te viene aquí gratis. Y ya en, en Pautum, pues ya, no, este, ya no requieres de todos estos. Incluso aquí, los que son de Pixabay, si te fijas, ¿no? Estas imágenes, te fijaste que son parecidas, también salen de aquí. Bueno, este, ¿qué otra cosa? Shapes, pues ya, vimos algunos elementos, de Shapes. Sí, sí, aquí abajo, en Sound, pues es que decía, alguien que puedes grabar tu, tu voz. Sí, aquí puedes, aquí, Add Voice Over. Ahorita checamos eso de la música, porque la música es otro elemento que es muy padre dentro de Pautum. Este, Shapes, ya vimos que son, eh, Basic Shapes, que son estas que, que, que siempre vienen en, todos los, las herramientas como estas. Eh, también Animated Shapes, si quieres, por ejemplo, eh, hablar de gráfica, eso no significa, esto no significa que esta es una gráfica, eh. Aquí, mucho ojo, porque miren, eh, si nos vamos a Settings, eh, no es precisamente, eh, no, no puedes cambiar los datos que vienen aquí, es como si hablaras de gráficas nada más, pero no significa que esta gráfica va a tener este porcentaje, este porcentaje, este porcentaje, no, son solamente, eh, cosas animadas. Uh-huh. Bueno, déjenme borrarlo. Eh, Animated Shapes, Image Frames, que son, estas son, si tú quieres, por ejemplo, poner esta, eh, esta pantalla, y dentro de la pantalla, tú a tu vez, tú a su vez, perdón, puedes poner alguna imagen, ¿no? Por ejemplo, si ponemos, ajá, o si fuera una tele, lo puedes poner, ¿no? Puedes hacerlo ya más grande, y pues ya, ya carga la, 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 la imagen de atrás. Ajá, eso está en, entonces, en Shapes, te vas a Shapes, y tú puedes poner, déjenme que carga, porque ya se me trabó un poquito, Shapes, ya, ya se me trabó un poquito, ¿no? A ver. Bueno, voy a, a actualizarlo, ¿Quieres volver a cargarlo? Sí, lo voy a volver a cargar, que a veces se traba. Ahí estamos, ¿no? Estamos en la parte última, para poder colocar, eh, Shapes, ahí estamos, en Image Frames, repito, eh, puedes elegir algún, algún elemento de por aquí, y tú ya puedes colocar una imagen, estas están padres también, porque es como más moderno, esto también te lo permite Canva, y te lo permite, este, Pick to Chart, ¿no? Entonces está padre, es una manera diferente, de cómo, de cómo ver las cosas, ¿no? Bueno, ahorita nada más, voy a elegir esta, porque, ¿sí? Así se ve padre, ¿no? Se ve, se ve diferente. Bien. Eso está en Shapes, en Frames. A ver, ahí está, Image Frames, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Puedes también, este, tener fondos, fondos así como, repetitivos, ¿no? Así, de esos que, aturden un poco, jejeje, pero bueno, existen también estos. Eh, ¿qué otra, qué otra cosa? Chart Elements, esos charts, son los que les digo, en realidad no, espérame ver, ah, sí, no, no existe, por ejemplo, la, el dato, ¿no? No es para que coloques datos, pero sí puedes decir, bueno, tres cuartos, cinco octavos, tres octavos, un medio, pues así lo puedes hacer, pero no son datos precisos, ¿no? No puedes, o sea, no es como que digas, el 20%, el 30% y el 50%, ¿no? O sea, no, no, no te lo hace de esa manera, solamente son como cosas de diseño. Y Design Elements, que son otros, que son como los Slide Overlays, que te pueden ayudar también, a colocar algún texto, o no, por ejemplo, si quieres aquí, colocar algún texto, en esta parte, pues lo puedes colocar, ¿no? O sea, tú ya, ya que tienes esto, tú y eliges colocar un cuadro de texto en esta parte. Aquí, aquí, por ejemplo, podemos poner este, este, aquí, aquí pensemos que lo voy a hacer más grande, ahí está, ¿no? No, ponemos, aquí, y ya, no, este ya me lo voy a copiar, lo malo es que, luego se traba aquí, lente, excelente, ok, entonces tú puedes elegir también ahí, ese tipo de Shapes, imágenes, ya habíamos visto, que existen las imágenes, que son, este, mis imágenes, que también puedes elegir, imágenes gratuitas, ¿no? Que vienen aquí, pero ya les dije que de Pixabay, tú puedes elegir otro tanto, entonces, y además puedes elegir el tipo de, de imágenes, aquí también puedes, por ejemplo, buscas, eh, history, aquí te vienen algunas de history, ¿sí? Storyblocks, no me acuerdo si esta te cobra, eso sí, bueno, si es que casi vienen todas de pro, pero bueno, aquí ya viene una imagen, ¿no? Pero bueno, yo siempre recurro a, mejor a esta parte de Pixabay, porque Pautun a veces no tiene, algo muy, muy, este, muy variado, como, como lo tiene, por ejemplo, eh, Canva, ¿no? aquí la ventaja es que tú tienes una animación, entonces, por ejemplo, si yo le hago play aquí, aquí va apareciendo las imágenes, excelente, y ya, y bueno, aquí van apareciendo poco a poco, pero pues en realidad, tú puedes elegir que esto no aparezca sin, sino que aparezca, por ejemplo, desde abajo, ¿no? entonces sí, ya, ya se ve diferente, si yo pongo esto, ¿sí? Se ve diferente, bueno, es para eso me sirve esta parte de imágenes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, puedes subir, eh, videos de ahí, o sea, videos de, de los que tienen ya precargados en esta parte, pero miren, estos, por ejemplo, de Storyblocks, casi todos te los cobran, ajá, bueno, eh, sonidos, vamos a la parte de sonidos, en esta parte, tú puedes, eh, grabar, eh, tu voz, y además ponerle un audio de fondo, entonces pensemos que primero le ponemos un audio de fondo, tú puedes poner una canción, que tú quieras, como fondo, ajá, puedes poner una canción que tú quieras como fondo, o, si quieres, por ejemplo, de Free Sounds, puedes elegir de aquí, estos que vienen aquí, ajá, entonces, tú puedes, te vienen varios, ¿no? Entonces, dura dos minutos, un cuatro, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a usar este, ahí está, ¿sí? Ese es el controlador de sonido, eh, yo aquí lo tengo, yo aquí coloco el volumen, aquí el problema es que el volumen siempre va a ser el mismo para todo el audio, entonces, si quieres meter, por ejemplo, un video, no, perdón, si quieres meter tu voz, entonces, convendría que, eh, le bajaras, y aunque se escuche querido, pero lo más importante es que se escuche tu voz, y ya cuando le quieras poner la voz, puede ser que la insertes desde aquí, add voiceover, ajá, o directamente, por ejemplo, como ya tiene música, ya te aparece la bocina, mira, por ejemplo, acá arriba, sí, aquí, viene la, está esta, ¿no? Work Mojo, entonces, tú puedes elegir la canción que tú quieras, si quieres ponerle aquí, esta que también sea, Work Mojo, y este, puedes ponerle add voiceover, ¿no? Entonces, le pones record, y entonces, te aparece esta, y entonces, tú puedes ponerle, por ejemplo, decir, si quieres para toda la presentación, o para esta diapositiva en particular, decimos que sea para esta diapositiva, y entonces, y ahorita ya, start, desde 3, 2, 1, y, aquí es donde empezamos, a grabar, el audio, de la presentación, para que se escuche a la par de la música, solamente que hay que subirla a la nuestra, y bajarle a la música, le pongo stop record, le puedo poner aquí, un preview, para ver si se escucha bien, le pongo guardar, si le pongo un nombre, este, grabación, grabación 1, ahí está, ahí está, entonces, ya tengo, la música de fondo, mi grabación, y ya quedó, lista, así, entonces, ya le pongo play together, ya se escucha mi voz, ustedes, ahorita no lo oyen, porque obviamente, tengo mis audífonos, pero, pero me gustaría ver, si ustedes, hacen, una práctica, nada más, ahorita, de unos minutos, donde puedan ustedes, elegir una canción, de aquí, le ponen, free sounds, elijan, una canción, aquí si quieren, elegir desde antes, un humor, que es, find your mood, tu humor, no sé cómo te voy a decir, chill, así, relax, entonces, puedes elegir uno, de unos 50, qué tal que te gusta, entonces, ya le pones use, entonces, ya le pones use, y entonces, tal vez, queda mejor, con mi grabación, y entonces, ya le ponen, y grábense, también, para que vean, a ver, háganlo, para que practiquen, y, y ya nada más, este, checamos, algún otro elemento, y, ya nada más, ya nada más, ya nada más, Gracias. 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 Mira, escribiste aquí en el chat, dice, por otro lado, quisiera saber si nosotros pudiéramos incorporarnos como imagen y salir, o si esto ya es de programas más avanzados. ¿A qué te refieres con esto de aparecer nosotros? ¿Tú hablas de que uno se grave o algo así? Bueno, supongo que era eso. Bueno, mira, me voy a salir tantito a Pautun. Y aquí dice Capture Your Screen and Camera, ¿no? Entonces, esta es la versión beta, entonces ahí tengan cuidado porque habrá cosas que sí les funcionen y otras que no, pero en general funcionan. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo clic, le hago clic, ¿no? Y bueno, lo primero que te va a decir es de que descargues una, ¿cómo se puede decir? Una extensión, una extensión para tu Google Chrome. Entonces, por ejemplo, ya te lleva de aquí, te lleva directamente a Google Chrome, de la, ¿cómo se llama? Este, Shop, Shop Chrome o algo se llama. Y tú ya la descargas. Entonces, este, ya trabajan en conjunto para que tú puedas, una vez que le haces clic a este, te aparece esta extensión para que tú puedas grabar la cámara y screen, o sea, la pantalla o solo la pantalla o solo tu cámara, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos que yo quiero grabar mi pantalla y además mi cámara. Ahorita, el problema es que a ver si no se confunden la cámara de Zoom con la cámara de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí va. Entonces, por ejemplo, Camera and Microphone Predictions, Allow, ahí está. Sí, aquí me dice que si quiero utilizar el micrófono y la cámara. Le digo que sí. Ya está. Entonces, déjame ver, déjame ver. Ahí estoy. Ya estoy. Ahí estoy. Mira, estoy acá abajito. Estoy acá abajito. No sé si me ven. Estoy aquí abajito. Sí, sí. Este programa lo siento más para trabajo sincrónico y no para clases sincrónicas. A mí me dice, este programa lo siento más para trabajo asincrónico y no para clases sincrónicas. No sé si es correcta mi percepción. Bueno, Eric, tú lo puedes utilizar, bueno, de diferente manera. Tú puedes utilizar para hacer una presentación, ¿no? Introductoria o a la mitad de la clase. O sea, sí puedes utilizarlo, ¿no? Para dentro de tu clase sin ningún problema. O tú se lo puedes dejar a tus alumnos. Bueno, gracias, Ivonne y gracias, Angélica, si me ven. Entonces, miren, por ejemplo, ya una vez que yo estoy aquí, yo puedo decir, uy, no, ya estoy grabando desde aquí, perdón. Déjenme ver, déjenme ver, no, vamos a, vamos a irnos desde aquí. Déjenme ver. Es que esa es la parte que está grabando, ¿no? Entonces, yo puedo, por ejemplo, desde aquí decirles que me vaya a, déjenme ver, seleccionar. Ya, yo estoy grabando aquí, yo elijo la pantalla que quiero, le voy a elegir toda la pantalla. Perdón, le voy a elegir toda la pantalla y compartir. Y ya, yo empiezo 5, 4, 3, 2, 1. Y entonces ya aquí yo estoy grabando esto y yo ya incluso puedo, este, decir cómo se hacen ciertas cosas en Pautun. Aquí estoy platicándoles y supongamos que les digo cómo se puede meter un video muy padre como la parte inicial de una presentación. Entonces, yo tal vez elijo, este, esta parte de la playita, ¿no? Y se antoja en estos, ah, no, una pradera, es una pradera, pero una playita. Ah, esta es la playita, miren, ahí está la playita. Y bueno, yo puedo, este, seguir aquí diciéndoles cómo, cómo funciona Pautun para ese tipo de cosas. Elegí el texto y luego ya le pongo aquí, stop. Y ya termino mi presentación y ya quedó en esta parte. Solamente que sería exclusivamente un video de, de, en este sentido. De que te grabas a ti mismo. Ahí estoy yo explicando. Entonces, sí, se puede esta parte. ¿Dudas hasta aquí? Pues bueno, por mi parte sería todo. Yo les agradezco mucho haber participado aquí en el taller. Espero que, pues, Pautun sea una herramienta que puedan utilizar, que les sea útil, que sea más dinámica y, pues, para todas sus clases, para los, para que los alumnos también la ocupen, eh, que sean creativos, ¿no? Y los forcen a, a ser creativos. Eh, les, les voy a dejar el link de la encuesta. Y por favor, eh, pueden llenarlo. Hay veces que no viene el curso que es el día de hoy, el taller, que es Pautun. Entonces, si pueden poner otro, el nombre del curso, no viene ahí. Pongan otro y pongan Pautun. ¿No? Por favor. Sí, gracias, Ivonne. Gracias por mi bebé. Se escucha hasta el fondo ya, a esta hora ya es, ya está muy cansada. Como está, eh, aprendiendo a gatear, a caminar, este, le toca, es su crisis de los ocho meses de, crisis de separación, este, tiene papitis, esta semana tiene mamitis, entonces, no quiere que se separe nadie de ella, nadie. Entonces, luego con la, este, con estar aquí guardados, pues, obviamente también, también ella, este, solamente quiere estar con nosotros. Pero bueno, eh, que pasen muy bonita tarde. Eh, espero que les guste. Si comen algo, provecho. Y pues mucha salud para ustedes y su familia. Ah, les dejo mi correo, por sí. Les dejo mi correo otra vez. Por si no lo anotaron al inicio. Ahí está. Profe Mario MF, no se les olvide el MF. Profe Mario MF, arroba, gmail.com. Sí, por si necesitan algo posteriormente. Muchísimas gracias, profesor. Muy buena tarde a todos. Gracias. Gracias, muchas gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.